Gracias, Argan Esen Profesional. En Facebook, Argan Esen Perú. En Instagram, Argan Esen Perú. Y también en Twitter y en todas las redes sociales y también en YouTube, Argan. Maravillosos productos. Gracias por permitirme usar los productos. Soy Tukoki Belabunde del Perú y te los recomiendo. Este aceite de Argan es divino, legítimo, hermoso. Se los recomiendo. Lo uso para el tour de belleza en todos los rincones del país. Y estaré en Guaral. Este 24 de julio estaré en Guaral con la exhibición de productos. Y la tendencia del Atelier de Cortes y Penado Modernos tendencia a 2020. Imagínense, para esta crema protectora divina, especial, para el aceite de Argan, aceite de jojoba, aceite de coco y Panthenol. Productos sumamente naturales, no químicos. Y sobre todo, que son productos para proteger el cabello de la brisa del mar, de la piscina, del campo, todo. Hay productos de tratamiento, por supuesto, que son para los cabellos químicamente tratados. Y también las cremas para los cabellos que son alisados, procesados, con tinte, con mechas decoloradas. Toda una gama de utensilios. Y por supuesto, nos faltaban las herramientas indispensables para trabajar en la peluquería de los estilistas profesionales. Esta mascarilla, esta mascara de alto impacto, que tiene nutrición, brillo y revitaliza el cabello. Gracias, Argan. Soy tu Coqui de la Unde del Perú y te lo digo con el taco. Y sigo con el tour de la belleza con lo mejor de lo mejor. Y te lo digo con el taco. Te lo recomiendo. Sígueme en las redes, arroba Coqui de la Unde, en el Twitter, en Instagram, Coqui de la Unde Oficial y canal de YouTube. Ahí estaré, Coqui de la Unde. Y te lo digo con el taco. Coqui de la Unde del Perú. Y ahí estaré con los últimos videos informándote sobre la novedad de los productos. ¡Te quiero! Gracias.